Bienvenidos y bienvenidas a este segundo día de las jornadas de innovación docente y al último día de la semana de la innovación docente. Bueno, es un orgullo para mí presentar a la primera ponente de hoy, Raquel Garrido Avia, que es doctora por la Universidad Rey Juan Carlos, es profesora en el máster de formación del profesorado desde que se inició en las asignaturas de innovación docente. Fue mi profe y también fue directora del máster en competencias docentes avanzadas para los niveles de infantil, primaria y secundaria y codirectora del máster en neurodidáctica de la URJC y por eso nos va a hablar hoy de esto, de la neuroeducación en el aula y la neurodidáctica como justificación para motivar a nuestros estudiantes. Gracias Raquel por haber aceptado nuestra invitación y sin más vamos a comenzar que seguro que lo pasamos muy bien. Pues muchas gracias Irene. Un segundito que os pongo la presentación aquí. Bueno, voy a estar cambiándome, ¿me oís bien? Casi que quitamos el… ¿no Dani? Vale. Bueno, mientras lo hacen, primero gracias a Irene por la presentación, no solo por la presentación sino también os cuento por convencerme para estar aquí porque la primera vez que me lo dijo, bueno, me quedé muy sorprendida, no parecía yo que… no me parecía ser la persona adecuada pero la verdad es que luego, como es un tema que me encanta, ya veréis que por mi formación inicial, ahora os lo cuento, pues es curioso que haya acabado aquí pero ya sabéis que bueno, que el mundo nos lleva por un camino a veces un poco raro y yo en este caso estoy encantada. Dejadme que aproveche para también agradecer al CIEZ, a todo el equipo entero, el que hayan dado cabida a un tema como este, que le hayan dado valor al tema de la neuroeducación. Así que, sin más, si os parece, pues voy a empezar. A ver, un segundo. Ahí estamos. Mirad, no sé si… bueno, estoy segura que todos y cada uno de los miembros del CIEZ son unos apasionados por su trabajo, ¿vale? De hecho, esa pasión que tienen, yo creo que más o menos les vais conociendo a todos, hace también que tengan un pelín de locura, ¿no? Lo hablábamos antes y de hecho, bueno, por eso no paran de darle vueltas a la manera de que estas jornadas puedan ser atractivas y demás y se les ocurren esas ideas locas, ¿no? Ellos son unos apasionados. Yo os preguntaría si vosotros seguro que también tenéis una pasión cuando erais jóvenes o incluso la seguís teniendo ahora, ¿no? A lo mejor estabais pensando, pues no sé, en ser biólogos marinos, en ser futbolistas, en ser científicos, etcétera, etcétera. Yo también tenía una pasión. Tenía una pasión que no salió bien por determinadas historias, una cosa que quería hacer, pero de hecho hay más de una de las que están ahí que yo tenía. Pero sobre todo lo que me di cuenta es que esa pasión que yo tenía, al final no se trataba solo de desarrollar esa profesión, sino que yo pensaba siempre en cómo enseñársela a otros, ¿vale? Y yo creo que en el ámbito donde estamos, pues compartiréis precisamente vosotros conmigo esa pasión. Por ejemplo, aprendí a esquiar muy tarde, tenía ya 18 años y con la tabla mucho más tarde aún porque tenía 20 y pico. Y curiosamente, en lugar de irme a disfrutar, me gustaba quedarme abajo a enseñar a los que no sabían, ¿no? Y entonces ese fue un poco el inicio de todo. Es verdad que elegí una titulación que no me llamaba demasiado la atención, pero al final estoy desarrollando mi pasión, que es lo importante. Ahora bien, ¿por qué os cuento esto? Pues os cuento esto porque los principios no fueron todo lo bonitos que yo me estaba imaginando, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no sé si os ha pasado, ahí me sigue pasando todavía, tengo muchas cosas que mejorar, yo tenía un poco esta sensación, ¿no? Bueno, como veis es un folleto de Ikea, de estos un poquito tuneados. Tenía la sensación, imaginaros que os estoy enseñando a montar un mueble, ¿vale? Estamos en una clase de bricolaje y os voy a enseñar a montar un mueble. Y en todo eso os digo, bueno, pues que esos son los pasos, esas son las piezas, esos son los tornillos, las tuercas y demás que tenemos que utilizar. Así que, bueno, hacer el favor de estudiaroslo en casa bien, porque dentro de dos semanas vamos a hacer un examen escrito y me vais a tener que decir cómo se monta el mueble, ¿vale? Tenía un poco esa sensación. Es decir, si dentro, en principio, como os podéis imaginar, esto motivante no es, para nada. Y luego, además, si efectivamente dentro de dos semanas resulta que alguien es capaz de repetir esto, yo estaría comprobando que efectivamente esa persona tiene las competencias necesarias, que sabe montar un mueble, a lo mejor resulta que se ha aprendido de memoria cómo montar el mueble este brimnes, ¿no? Pero efectivamente eso lo podría replicar en un futuro. ¿Podría montar un mueble diferente? Es más, si acordaría dentro de tres semanas, una vez pasado el examen, de cómo montar el mueble. Pues es un poco la sensación que yo tenía. Bueno, me empecé a interesar en temas de dificultades de aprendizaje, en temas de necesidades educativas especiales después, porque hay gente que aprendía de una manera diferente. Y eso me condujo directamente a, ¿por qué no saber conocer cómo aprende el cerebro desde un punto de vista neurocientífico? Que me parece súper potente a la hora de lo que nos dedicamos a esta profesión. Y ahí empezó todo. No sé muy bien por qué estáis aquí, aparte de porque sean las jornadas de innovación docente. Yo tengo claro por qué estoy. Pero a lo mejor estáis para comprobar si estáis siguiendo uno de estos dos caminos. No se lee mucho, os lo voy a leer. A lo mejor algunos queréis comprobar que efectivamente seguís lo que os dicta vuestra intuición. He visto una definición que dice que la intuición es eso que sabes, que no sabes, cómo lo sabes, pero sabes que lo sabes. A lo mejor alguno de vosotros queréis saber efectivamente por qué las cosas que funcionan en el aula funcionan. O a lo mejor resulta que algunos de vosotros, ahí me pasó en su día, pues resulta que tenéis una intuición equivocada. Y por eso he puesto el ejemplo de si sabéis esquiar, alguno de vosotros o sabéis deslizaros con un patín. Pues lo que nos pasa muchas veces es que lo que nos dicta la intuición es erróneo. Lo primero ante una pendiente muy pronunciada es echarnos para atrás y cuando te echas para atrás es cuando te pegas la gran torta y entonces la cosa no funciona. Entonces vamos a ver un poco si efectivamente estamos situados en una zona o en otra. Bueno, para eso fijaros, he dividido la presentación en dos partes. Una primera parte que tenéis a la izquierda, donde vamos a hacer una especie de viaje, a ver si me acompañáis. Y vamos a ver un poquito, bueno, pues determinados conceptos, claro que son importantes, al menos que tengamos todos o que conozcamos todos lo mismo. A la hora de meternos en esta segunda parte, donde ya vamos a encajar todas las piezas y donde vamos a hablar del circuito neurobiológico de la motivación y luego de las siete etapas clave desde un punto de vista didáctico. Me gustaría sobre todo que lo vierais como un complemento. No sé si visteis ayer la charla de Pérez Cornella, que me pareció alucinante. No pretendo llegar evidentemente a los niveles que, bueno, pues al nivel que él nos puso, que me pareció altísimo, pero al menos sí complementarla un poquito desde este punto de vista que tenéis aquí. Perdonad porque me creo que es táctil, que es lo tal y me olvida el este. Bueno, pues vamos con la primera parte. La idea es que, como os decía, nos vayamos, nos metamos en un viaje. Imaginaros que os montáis en un avión y en un avión pues tenéis dos partes, ¿no? Una parte que sería como la sala de mandos, que sin esa sala de mandos, sin esas cosas no funciona. Y luego otra parte pues que sería pues el volante, ¿no? El timón del avión. Entonces lo que vamos a ver es un poco, bueno, elementos que serían de la parte de arriba y quién dirige, digamos, todo esto. Bueno, lo primero sería hablar del sistema nervioso central, ¿vale? El sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula espinal. Tenéis aquí un dibujo. Y importante, espera, pues lo voy a destapar ya. Me voy a pelear con el lápiz todo el rato, ¿eh? Bien, lo importante es que, lo primero importante es que en realidad, como veis, bueno, integra y coordina las diferentes actividades del organismo, pero lo importante es que aquí vamos a estar hablando mucho tiempo del cerebro cuando en realidad tendríamos que hablar del encéfalo, ¿vale? Ya que el cerebro es solo una parte del encéfalo. Como veis está formado por un 85% por el cerebro, luego el cerebelo y luego también el tronco del encéfalo, ¿vale? Luego, lo primero es situarnos un poquito, saber dónde estamos y saber que en muchas ocasiones, pues aunque estemos hablando de cerebro, deberíamos hablar de encéfalo, ¿vale? Si yo ahora os pregunto de manera rápida, ¿vale? ¿Para qué creéis que sirve? Hombre, los que seáis un poco neófitos en esto, ¿vale? Que no seáis de salud, evidentemente. Pues muchos diréis lo de arriba, ¿no? Lo de ese órgano que dirige, gestiona las diferentes actividades del cuerpo. Pero en realidad os estaríais dejando una que no suele ser tan mencionada, pero que es igualmente importante, que es esa que tenéis ahí, que es la que nos permite, es el que nos permite adaptarnos al entorno, ¿vale? Adaptarnos al entorno con un objetivo muy básico que es sobrevivir. Y ahí es donde entra la educación, pues de una manera muy evidente, ¿vale? Células nerviosas. Una de ellas, ¿vale? Una de ellas que es probablemente, pues, la que más vamos a nombrar aquí. Aparte de las células gliales, tendríamos las neuronas, ¿vale? Neuronas, ahí tenéis el dibujillo de una de ellas. Aproximadamente, fijaros, 86.000 millones formadas. Bueno, yo más o menos lo veo así, con una parte más ramificada, así que es la dendrita, una parte un poquito más alargada, la axón. Se supone que, bueno, pues el final... Uy, que me voy. La axón de una neurona se conecta con la dendrita de la siguiente, se van formando redes y el espacio que hay entre el final de una y el principio de otra, entre la axón y dendrita, pues es el espacio sináptico, que es donde se van a producir, bueno, pues una serie de conexiones con neurotransmisores que ahora os cuento. Lo importante de esto no es el número de neuronas que tenemos, porque más o menos, pues es ese número que tenéis ahí. Hombre, necesitamos un mínimo para funcionar, digamos, como seres humanos. Una vez oí, me estoy acordando ahora, oí a un neurocientífico genetista de la Universidad de Barcelona, que nos hemos traído aquí alguna vez algún... Paco se ríe, alguna jornada que se llama David Bueno, que, bueno, que ese número mínimo de neuronas, evidentemente, tiene que estar, que si tuviéramos, creo que era 320, pues haríamos un parásito intestinal, ¿vale? Bueno, se supone que más o menos todos tenemos ese número y como veis ahí, las capacidades intelectuales no dependen del número de neuronas, sino de las conexiones que se hacen entre ellas, ¿vale? Eso va a ser lo más importante de todo. Con lo cual, efectivamente, es una definición que hace él, que a mí me gusta mucho... Ay, perdonad, esperad, que me he ido para atrás. Ahí está, vuelvo otra vez. Lo que comenta es que si vosotros aquí, durante todas estas jornadas, estáis aprendiendo, os está gustando lo que os están contando, ¿vale? Y digamos que lo estáis adquiriendo, pues estáis estableciendo conexiones nuevas. Con lo cual, al final, si esto lo trasladáis al proceso educativo, lo que dice es que cuando estamos educando, estamos cambiando el cerebro de los demás. Con lo cual, me parece una definición súper bonita, la verdad. Bueno, efectivamente, fijaros, el cerebro cambia. Esto es una foto. Ahí tenéis las fuentes, ¿vale? Porque luego esto lo podréis tener. Estas serían las redes neuronales antes de un entrenamiento cognitivo, a las dos semanas y a los dos meses. Luego, fijaros cómo cambian y cómo van aumentando esas conexiones. Esto os lo voy a poner, no lo van a oír los de casa, ahora os digo lo que es, pero sí lo vais a oír los de aquí. Es muy cortito. Creo que lo vais a oír. Ese chisporroteo son los sonidos de la actividad eléctrica del cerebro, ¿vale? Se pasan por un amplificador y eso es lo que suena. Están recogidos por ese grupo que tenéis ahí de la Universidad de La Coruña y lo curioso es que es un sonido de apenas tres o cuatro neuronas. O sea, imaginaros, yo me imagino 86.000 millones, pues como una especie de traca valenciana espectacular, ¿no? Ese era el sonido, pero esto que me parece precioso es en acción. Las neuronas haciendo conexiones. Súper chulo. Bueno, a mí me parece súper chulo. De manera rápida, ¿vale? Porque esto para las aulas tiene también aplicación. Peor enemigo del cerebro, el estrés, ¿vale? Por muchos motivos. Entre ellos, os lo voy a poner un poquito más alto. Al final, ante situaciones de estrés, el cerebro lo que va a hacer es priorizar otro tipo de respuestas precisamente ante esa amenaza que estamos percibiendo, ¿vale? Se genera adrenalina, se genera cortisol y evidentemente lo que acaba pasando es que se acaban haciendo, digamos, o tiene su… perdonar, ya está. Tiene su… bueno, el sistema, supongo, cardiovascular se pone en marcha. El sistema digestivo, hay veces que se nos pone un nudo en el estómago, se nos acelera la respiración, sistema respiratorio. Entonces, al final, se prioriza esa respuesta sobre otras, ¿vale? Con lo cual, lo que acaba pasando es que efectivamente se altera, digamos, el patrón de conectividad de la corteza cerebral y cualquier cosa que hagamos, ¿vale?, pues se va a producir de manera subóptima, como veis ahí. Ojo, porque el estrés no todo el mundo lo percibe igual, es decir, puede haber alumnos que perciban una situación como estresante y otros no, ¿vale? Lo que está claro es que a nivel puntual sí que puede estar bien, a lo mejor estáis muchos pensando, bueno, pues si tengo que entregar un artículo y tengo hasta mañana, pues probablemente los últimos tres días me ponga a tope y esa falta de tiempo es la que me va a hacer ponerme las pilas, ¿no? Vale, pero de manera puntual. La historia es cuando ese estrés se mantiene mucho a lo largo del tiempo, ¿vale? Es cuando verdaderamente, pues puede ser perjudicial. Bueno, así se comunican las personas, pues así se comunican las neuronas a través de neurotransmisores, que son simplemente, pues, mensajeros químicos, ¿no? Y todo eso tiene lugar, como veis ahí arriba, en el espacio sináptico que hay entre neuronas. Neurotransmisores, seguro que los conocéis, están escritos ahí a la izquierda, pero sobre todo, esto es un resumen también de David Bueno, sobre todo tenéis esos que están ahí y lo que me interesa, porque los vamos a nombrar más tarde, son tres de ellos, que son los que están recuadrados, ¿vale? Esos que están recuadrados, como veis, son la dopamina, la adrenalina y la serotonina, ¿vale? Esos tres van a intervenir claramente en un proceso que os contaré más tarde. De hecho, fijaros, me vienen a la cabeza algunos problemas de aprendizaje, vienen precisamente porque no hay una correcta liberación de neurotransmisores, con lo cual el cerebro no funciona todo lo óptimo que debería funcionar. BAS-TDH, por ejemplo, ¿vale? Bueno, si hacemos una foto al cerebro, también de manera muy rápida y súper resumida, bueno, pues la parte, digamos, más superficial es la corteza cerebral y la parte más profunda, en las áreas, digamos, subcorticales, se encuentran dos cosas que voy a nombrar después y que también tenemos que conocer, que son las amígdalas, hay dos, una por hemisferio, que es eso que tenéis ahí, como coloreado en rojito, que son las que están involucradas en el proceso emocional, en cualquier proceso emocional, y luego el hipocampo, que es el que gestiona la memoria. Una cosa importante es que todo, absolutamente todo, funciona de forma interconectada, o sea, eso de que hay una parte del cerebro que se encarga de esto y una parte del cerebro que se encarga de esto otro, evidentemente no es verdad. Y os he puesto abajo el ejemplo de leer, ¿vale? Yo a lo mejor estoy leyendo, está interviniendo, evidentemente, o sea, estoy leyendo, estoy con la vista, pero no solo intervienen las áreas, digamos, que se encargan, se supone, de estas cosas, área de Broca, área de Bernique, sino que también yo a lo mejor me estoy imaginando la historia, a lo mejor estoy sintiendo algo a nivel emocional, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual es muy importante que, evidentemente, tengamos en cuenta todo esto, porque… Vale, fenomenal. A ver, ¿qué me están indicando? Vale. Gracias, María. Vale, me están indicando que le indique con el boli aquí bien, pues para que sepamos un poco por dónde vamos, ¿no? Bueno, lo que os estaba diciendo es que como tampoco leo, me voy y vengo, pues al final es complicado con esto. Bueno, lo importante es, a nivel de aprendizaje, ¿vale? Que es para lo que estamos aquí, que cualquier proceso no involucra solo una región del cerebro, sino que actúan todas de forma interconectada. Empezaréis a pensar, por eso lo he puesto ahí también en la derecha, que por eso el mejor aprendizaje es el que es transversal, ¿vale? Y por eso ahora hay muchos centros educativos que ya sabéis que no tratan las asignaturas como compartimentos estancos. Y cuando se está trabajando matemáticas no se está trabajando física y química y cuando se está trabajando física y química no se está trabajando educación plástica, sino todo lo contrario, ¿vale? Y un poco, pues, tendría que ver en esto que veis aquí. Por eso, aprender no es más que conectar las neuronas de una determinada manera, precisamente para cuando queramos evocar el recuerdo, pues, nos pueda venir. Esto no lo toméis como definiciones de verdad, porque os diré que no todo el mundo piensa esto. Yo, después de haber leído un montón de cosas, lo veo así, pero es cierto que no todos los autores lo ven así. Me explico. La neurociencia estaría en la parte de arriba, ¿no? Pues, como el conjunto de disciplinas que agrupan el estudio del sistema nervioso que hemos dicho antes. Y luego habréis oído hablar de neuroeducación y de neurodidáctica. Hay autores, véase Francisco Mora, que solo hablan de neuroeducación, neuroeducación, neuroeducación. Y hay autores que solo hablan de neurodidáctica. Y parece que muchas veces se toman como sinónimos, ¿vale? Para mí sería un poquito diferente, porque al final neuroeducación sería aplicar los conocimientos de la neurodidáctica precisamente al aprendizaje, cómo aprende el cerebro. Mientras que cuando hablamos de neuroeducación, ya no sé lo que he dicho. Mientras que cuando hablamos de neurodidáctica ya es cómo se lleva a la práctica. Es decir, cómo se lleva a las metodologías dentro de la escuela, ¿vale? Igual que no es lo mismo educación que didáctica. Aquí también nos podíamos meter en más historias, porque en el fondo, cuando hablamos de... Ya sabéis que el prefijo neuro se pone muchas veces, quizá de manera excesiva, y de hecho muchas veces no solo debería ser neuro. Hay cosas que también son psicos. Hay aquí algún psicólogo que tiene... Hay muchas cosas de estas que tienen muchísimo que ver con la psicología cognitiva, ¿no? Bueno, para que veáis, esperar, porque puede ir... Quiero que veáis por dónde vamos, ¿vale? Entraríamos ya de manera rápida en esta parte, que son determinados conceptos que son importantes porque los vamos a ver después, ¿vale? Y también necesito que los tengáis claros. Uno de ellos es la plasticidad neuronal. Yo creo que sí que habéis oído hablar de esto, de que el cerebro es plástico, ¿no? Porque muchos me estáis diciendo que sí. Bueno, pues la única idea, es una idea bastante sencillita, es esa que tenéis ahí, ¿vale? Es la capacidad que tenemos de adaptarnos al entorno y además de aprender durante toda la vida. Por eso he puesto esa pregunta que nos hacemos muchas veces de... Cuando llegamos a una determinada edad ya no se puede aprender más. Bueno, pues sí, se puede aprender más. El cerebro, como veis, está siempre en constante reconstrucción porque siempre se van rehaciendo las conexiones, ¿vale? Y deshaciendo, ya lo veréis también, en interacción con el ambiente, porque además somos parte del ambiente. Y lo que sí que es cierto es que, bueno, pues la capacidad de hacer y rehacer esas conexiones va disminuyendo un poquito con el tiempo, ¿no? Pero no se pierde. Enfermedades neurodegenerativas aparte, ¿vale? Evidentemente. Y mirar cómo va modificándose. ¡Ay! Se me ha apagado la pantalla. Esperar. Ah, ya la tengo. Mirar cómo se va modificando, ¿vale? Como veis, esto lo voy a contar bastante rápido, ¿vale? Porque vamos un poquito de tiempo así. Se empieza a formar antes de nacer, ¿vale? Y esto lo cuentan los genetistas. Según la etapa de la vida en la que estamos, pues se prioriza unas conexiones u otras. Y os digo los genetistas porque estamos genéticamente preparados para todo esto. Esto sería antes de nacer. Los genetistas hablan de ventanas de desarrollo, ¿vale? Que es cuando los programas genéticos están un poco preparados para estimular determinadas zonas del cerebro. Tenemos una ventana que es la de 0 a 3, ¿vale? Que como veis, se priorizan las conexiones que permiten relacionarnos con el ambiente. ¿Vale? Esto lo voy a pasar un poquito más rápido. Tenemos una segunda ventana que es la preadolescencia, una tercera que es la adolescencia y una cuarta que es la adulta que, bueno, pues es un poco menos interesante a nivel, como veis, neurofisiológico. Simplemente deciros que la primera, que es esta que tenéis aquí, es la etapa de adquirir las competencias básicas, ¿vale? Y esta, además, es la etapa donde se empiezan a conectar zonas del cerebro que están más alejadas entre sí. De 0 a 3 no. Como os decía, simplemente lo que tratamos es de adaptarnos al entorno. Con lo cual no hay conexión, por ejemplo, con el hipocampo. Que si os acordáis es donde se gestionaba la memoria. Y por eso no nos acordamos de cosas que han pasado antes de los tres años. Porque no existe esa capacidad de conexión con la parte más profunda. En cambio, aquí ya pasa lo contrario. Y luego, en la etapa de la adolescencia, pues una etapa súper importante porque el cerebro está en constante... Está, digamos, es una etapa donde crece o crece madura, vamos a decirlo mejor, de una manera asíncrona. Maduran mejor otras zonas que la zona prefrontal. Por eso, al final, es una etapa bastante interesante y bastante chula. Esto lo contamos con mucho detalle en el máster de formación de secundaria. Puesto que los profes, pues como van a ser profes de estas etapas, pues lo tienen que saber. Bueno, dentro de todo esto está también el proceso de poda, de poda neuronal. Que, bueno, pues es un proceso que se tiene que dar, ¿vale? Se tiene que dar, se da también en la adolescencia de una manera bastante clara. Y lo que se hace es, bueno, pues eliminar conexiones que no se utilizan desde hace mucho tiempo, ¿vale? Con lo cual, fijaros, esto es un ejemplo claro de qué es lo que pasa en la adolescencia. En el nacimiento, ahí tenéis una foto con seis años y una foto con catorce donde se ve que efectivamente ha ido una poda. La memoria, la memoria ya, fijaros lo que voy a resumir esto, que esto es una asignatura entera del máster. Pero, bueno, ya se sabe que no es una caja donde se guardan recuerdos, sino que efectivamente trabaja en red. En definiciones de memoria hay muchísimas, clasificaciones hay más, solo os voy a poner dos. Ahí tenéis dos definiciones que son de Morgado, Ignacio Morgado, un neurocientífico catalán que también nos hemos traído aquí alguna vez a dar una charla. Y lo único que os he metido aquí, en este caso, son, como digo, una clasificación muy sencilla de memoria a corto plazo, ¿vale? Más, bueno, pues digamos, más inmediata, más limitada, más transitoria y que solo cuando una cosa se repite mucho, pues acaba en lo que sería la memoria a largo plazo, ¿no? Que es un poquito más estable. Esta es una definición, como digo, muy simple. Hay otras, mirad esta de aquí, memoria episodica, la semántica, la procedimental. Pero bueno, simplemente que sepáis que todavía, evidentemente, queda mucho por aprender de todo esto. Lo que sí me parece interesante es que penséis, o si yo ahora os pregunto, ¿son reales los recuerdos que tenemos? ¿Penséis que son reales? ¿Vale? Y efectivamente no lo son. Y no lo son porque efectivamente cada vez que evocamos un recuerdo, lo estamos modificando. De manera que hay veces que si lo evocamos muchas veces, lo que estamos haciendo es cada vez que lo sacamos a la luz, modificarlo. Y de hecho, bueno, esto tiene un nombre que se llama Efecto Mandela. Ahora os cuento por qué, pero tiene mucho que ver también, bueno, en España también nos pasó. No sé si sabéis que hay un grupo de personas a las que una vez, bueno, estuvieron preguntando sobre recuerdos que tenían y aseguraban, pero aseguraban, vamos, que se hubieran jugado a su casa. Que, por ejemplo, el golpe de estado lo vieron en la tele, ¿vale? Cuando es totalmente imposible porque solo se retransmitió por radio. Pero estaban convencidos que lo habían visto en la tele. Bueno, pues el efecto Mandela se llama así precisamente por un grupo de personas. Y es cuando estos recuerdos están como muy manipulados, pero es un efecto en grupo, pues cuando ese grupo de personas aseguraba que Mandela había muerto en la cárcel. Os he puesto simplemente una foto de García Márquez, no sé si habéis leído alguna de sus novelas, que habla mucho de memoria, que decía precisamente que la vida no es como vivimos, sino como la recordamos para contarla. Bueno, estamos acabando ya con esta primera parte. Sí que es importante, sobre todo desde el punto de vista del aprendizaje, hablar de la memoria de trabajo, ¿vale? Y es cuando es una memoria a corto plazo, pero que se utiliza no solo para almacenarla, digamos, sino para procesarla. Yo vi un ejemplo el otro día en el taller de Pere Cornella, que teníamos dos personas que yo creo que están también oyendo, ¿vale? Porque lo dijeron ayer, dos personas de la comunidad sorda y entonces teníamos una persona que traducía, una traductora de signos. Esa persona que estaba traduciendo los signos estaba utilizando su memoria de trabajo de una manera bestial, ¿vale? ¿Qué me doy? Precisamente por todo esto. ¿Vale? La memoria de trabajo, fijaros, la potencia que tiene esto, la importancia que tiene el aprendizaje. Es la que nos permite mantener en la mente los elementos que necesitamos para realizar una tarea, realizar tareas simultáneas o asociar, fijaros, un conocimiento nuevo a otros que ya teníamos, ¿vale? Que de hecho es como mejor se consolida el aprendizaje. Como hemos hablado antes, dentro de la zona así subcortical, que teníamos la amígdala, también teníamos el hipocampo, que se llama así por la forma de caballito de mar, que es donde se gestiona la memoria. Y es importante para todo eso que tenéis ahí. Y yo recalcaría la parte que tenéis a la derecha, ¿vale? La consolidación, fijaros, depende en gran medida del estado emocional. La adrenalina va a estar en juego, ahora lo veremos. Y luego también es importante que tenemos que ser capaces de recordar, pero también de olvidar, ¿vale? Bueno, neuronas espejo, yo creo que esto sí, o neuronas especulares, yo creo que esto sí que os debe sonar a casi todos. Estos son los experimentos de Richolati, italiano, que de hecho ganó el príncipe de Asturias. Que, bueno, ya sabéis que su equipo estaba experimentando con monos, tenían unos electros en la cabeza y estaban viendo qué pasaba cuando le daban al mono un plátano, ¿vale? Qué partes del cerebro se encendían, se activaban. Y se dieron cuenta que esas partes no solo se activaban cuando el mono tomaba el plátano, sino también cuando veía a alguien comer el plátano. Porque uno de los investigadores abrió uno, se lo empezó a tomar y se activaron las mismas zonas. Fue el comienzo de lo que llamaron neuronas espejo, pero lo importante de las neuronas espejo no es simplemente esto, sino que van mucho más allá, ¿vale? No solo imitación, también tienen que ver con la empatía y tienen que ver con las relaciones humanas. Son un poco las que demuestran que somos seres sociales y nuestros alumnos son seres sociales, que están metidos en un ambiente social también, ¿vale? Ahora veréis por qué os cuento todas estas cosas. Y luego lo importante, con vistas a la charla de hoy, es que también tenemos neuronas espejo en estas zonas que gestionan la motivación. Y veréis muy claro que un grupo de personas motivadas, pues efectivamente va a contagiar esa motivación a los demás. Vale, fijaros que teníamos la parte de los mandos, ¿vale? Y luego la parte del avión, que es quién pilota, ¿no? Pues vamos a ver quién pilota y quién pilota, porque sabéis que es la función ejecutiva. La función ejecutiva que se encarga de un montón de cosas. Es la que se encarga de planificar una acción, de ver cómo podemos llegar a ella, de organizarse, de si resulta que me ha salido mal la jugada y yo me quería preparar para un examen y no he podido, pues porque he hecho otras cosas y no he llegado a tiempo, o me quería preparar para una charla o quería preparar algo para un congreso, de qué manera puedo subsanar en error para veces siguientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, como lleváis mucho tiempo sentados, vamos a trabajar un poco con las funciones ejecutivas. Así que os voy a pedir que os pongáis de pie. A los que están en casa se van a librar, o en casa o en el despacho. Pero que os pongáis de pie. Entonces, todos los que podáis, ¿vale? Vale, a ver, es sencillo. Es sencillo. Cuando yo señale el círculo, ¿vale? Vais a hacer todos así. Fácil porque asociáis. Vale. Cuando yo señale el cuadrado, vais a pegar un saltito. Cuando yo señale el triángulo, vais a dar una palmada. Y cuando yo señale el rombo este, me encanta, vais a hacer el trenecito. Con sonido. Chucu, chucu, chucu. O para adelante, no hay problema, ¿vale? A ver, repetimos. ¿Este cuál era? Vale. ¿Este cuál era? Saltito. ¿Este cuál era? Fenómeno. ¿Y este cuál era? Chucu, 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 chucu. Vale. Preparados, ¿no? ¿Me veis? Venga. Los he visto más rápidos, ¿eh? Por detrás. ¿Qué pasao? Fenómeno. Un segundo. Lo vamos a cambiar, pero lo voy a decir una vez. Trenecito. Así. Saltito. Aplauso. A ver, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Pues habéis trabajado con las funciones ejecutivas y, de hecho, habéis trabajado con tres, sobre todo, ¿vale? Habéis trabajado con la inhibición conductual, que tenéis ahí, ¿vale? Habéis trabajado con la flexibilidad cognitiva, ¿vale? Habéis tenido que cambiar y demás. Y habéis trabajado con la memoria de trabajo. Habéis tenido que mantener la información en la cabeza, porque además, si os dais cuenta, al principio, habéis asociado un poco, ¿no? El redondel, tal, tal, no sé qué, más o menos. Y la segunda vez, solo os lo he dicho, vamos, en una vez tenéis que haberlo aprendido, ¿no? Esto tiene una doble finalidad, lo que os he hecho. Por un lado, que evidentemente trabajaréis con esto y, por otro lado, que os movierais. ¿Por qué? Porque hay que moverse. Porque ya sabéis que lo de estar sentados durante muchísimo tiempo no es precisamente una de las cosas que más favorecen al aprendizaje, sobre todo cuando llevamos ya un ratito de charla. No va a ser la única, ¿eh? Luego os va a tocar hacer otra cosa después. Importante, esto me parece bestial, de hecho, importante de cara a lo que vamos a contar. El efecto Pygmalion, a muchos os sonará el nombre, ¿no? Ha habido una película, bueno, y muchas cosas. Se juntaron estas dos personas que tenéis ahí. Por un lado, el psicólogo Rosenthal, y por otro lado, esta directora de una escuela de San Francisco que se llamaba Jacobson. De hecho, le llaman el experimento de Rosenthal y Jacobson. ¿Qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue bestial. Y es que, con pinchados efectivamente con la directora de la escuela, por eso lo hicieron, el estudio era de él. Imaginaros, lo simplifico, entraron en un aula y dijeron que iban a hacer un test, ¿vale? Para saber las capacidades cognitivas de la gente, de los alumnos que tenían en ese momento en el aula. Pasaron el test, que evidentemente no tenía nada que ver con eso, y se inventaron los resultados. Y a los maestros les dijeron, pues imaginaros que vosotras tres, Ruth, ¿vale? Y Silvia también, tú que no sé cómo te llamas, Sara. Pues resulta que Ruth, Silvia y Sara son la caña. O sea, tener cuidado con ellas porque es que es absolutamente espectacular los niveles que han dado. Dejaron pasar el año y adivinar quiénes fueron las tres personas que consiguieron más éxito y más rendimiento académico ese año. Pues evidentemente, Ruth, Silvia y Sara. Y eso es una pasada. Aquí están los pasos. Bueno, pues los he contado, ya no hace falta. Eso es una pasada porque, fijaros, yo engancho mucho con Hati. A Hati ya sabéis que le nombramos muchas veces en educación porque tiene un metanálisis espectacular, con una potencia espectacular, porque, fijaros, estamos hablando de 240 millones de estudiantes, ¿vale? Y en el libro que tenéis ahí, de aprendizaje visible, que conoceréis muchos, estudiaban un poco los factores o trataban de reconocer los factores que más influían en el aprendizaje, ¿vale? ¿Cuál creéis que podían ser? Lo voy a decir rápido. No es ni el nivel educativo de los padres, ni el tipo de colegio en el que estén, ni etcétera, etcétera, etcétera. La primera variable que salía preguntando a los alumnos sobre qué factor afectaba más los aprendizajes es la propia concepción que tiene el profesor del alumno, que es una pasada. Es decir, si mi profe dice que yo puedo, es que yo puedo. Increíble, ¿vale? Y luego había otros factores, fijaros, que muchos de ellos tenían que ver con la parte emocional. Es que la parte emocional es importante. Entre ellos, lo que el alumno piensa, el autoconcepto, ¿no? Sobre sus propias posibilidades y capacidades y demás. Me parece un estudio súper bonito. Con lo cual, yo os plantearía, porque vamos a pasar a la segunda parte, ¿cómo empezamos este viaje? Empezamos un poco haciéndonos la pregunta de qué cosas sabemos a nivel de neurociencia que pueden servirnos para aplicarlas al aprendizaje. Y he puesto un pero ojo por lo siguiente. Y es que lo que queremos es tener, además estamos en el ámbito universitario, en el ámbito investigador. Aquí no podemos contar cualquier cosa. No podemos basarnos en la educación basada en ocurrencias, sino en educación basada en evidencias. Y lo que queremos es, evidentemente, tener una evidencia científica para saber el motivo por el cual las cosas que funcionaban lo hacían. Y eso me parece importante. Es decir, no ha venido la neuroeducación a decirnos una cosa que es la caña y que es absolutamente diferente. No es eso. Lo que viene es a decirnos por qué lo que toda la vida ha funcionado, funcionaba. Es así de simple. Y así lo veo yo. Con lo cual, partimos de aquí. Entraríamos en esta segunda parte, que es un poco encajar las piezas de este puzzle. Esto es de ayer, de la charla de Pérez Cornella, que nos habló, porque fijaros que definir la motivación es verdaderamente complicado. Nos habló de esos tres autores, que tenían diferentes puntos de vista, pero a mí lo que me encantó, y si no la habéis visto, como está grabada, os recomiendo que la veáis, lo que me encantó es el motivómetro. Es que me pareció la caña. Y os he puesto un pantallazo. Como veis, yo tenía clase y no pude, pero lo vi por la tarde. Es un pantallazo de Teams. Y me pareció, ya os digo, bestial. Tendríamos que ver en qué punto nos estamos situando. Como profesores, como docentes. Estamos en el punto uno, donde pensamos que los estudiantes tienen que venir motivados de casa. Porque si es así, no quiero decir nada, estamos en unas jornadas de innovación educativa. Evidentemente, se trata de ir hacia arriba. Y el top sería lo de arriba del todo. Yo todavía no he llegado, espero llegar. Pero eso del motivómetro me pareció la caña. Aquí simplemente, lo que me gustaría un poco es completar desde el punto de vista que está orientado la charla. Lo primero, se le suele llamar dispositivo básico de aprendizaje a tres elementos, que son la atención, la memoria y la motivación. La memoria como base del aprendizaje. Y evidentemente, sin atención no hay memoria. De aquí salto rápido, porque dado que estamos particularizando en motivación, pues tendríamos que irnos a motivación. Ahí solo tenéis nada más la etimología. Si vosotros veis lo que significa la palabra, esto también lo comentó Pérez. Es un motivo para la acción, es lo que nos mueve a actuar. La historia de todo esto es cómo podemos mantener una atención focalizada en algo cuando estamos rodeados de mogollón de estímulos. Y sobre todo, pues también preguntarnos lo que tenemos a la derecha, que son las preguntas clave. ¿Qué podemos hacer para motivar a nuestros alumnos? ¿Cómo podemos conseguir despertar su interés? ¿Qué es la motivación inicial? Y mantenerlo de forma regular, que es la motivación de logro. La motivación de logro es un tipo de motivación intrínseca. Evidentemente que es para lo que estamos aquí, intrínseca, no extrínseca. Pero que lleva a conseguir un determinado objetivo. Evidentemente no podemos atender a toda la información que viene a nuestro entorno porque nos volveríamos locos, ni siquiera cuando estamos conduciendo por la carretera. Al final, lo que hace el cerebro es filtrar la información. Y entonces, cuando la información que entra ni es novedosa, ni suscita ningún tipo de interés, pues digamos que se procesa de forma mecánica. Eso ni deja huella, ni deja nada. Y si pasa lo contrario, pues se activa el sistema neurobiológico de la motivación. Fijaros, yo la motivación, claro, no pretendo dar ningún tipo de... Bueno, pues si hay tanta controversia con esto, no pretendo dar ningún tipo de definición. Yo os digo como yo lo veo. Yo lo veo como por eso os he puesto eso. Similar a las reacciones de combustión. Hay una chispa que suministra la energía necesaria, pero luego o hay oxígeno para mantenerla o la cosa se apaga. Y la motivación debería ser algo que se mantuviera en el tiempo, no que fuera simplemente algo puntual. Luego, dentro del aula, como os podéis imaginar, pues la figura fundamental somos nosotros. ¿Localizada en algún sitio? Bueno, pues al menos se piensa, al menos que en dos. Por un lado, la zona de control ejecutivo, que ya sabéis la que es. Es decir, todo lo que haya pasado en el pasado va a tener peso y también lo que esperemos del futuro. Y luego también en la zona de gestión de las emociones, porque evidentemente algo que nos motiva nos da mucho menos miedo que algo que no nos motiva en absoluto, que a lo mejor es que ni siquiera tenemos ganas de meternos en ello. Y encima, fijaros, lo bueno es que optimiza el funcionamiento del cerebro. ¿Qué es lo que pasa en este circuito neurobiológico de la motivación? ¿Qué es lo que pasa? Le llaman DAS. Ahora veréis por qué. Y es que está dividido en tres fases. Mirad lo de DAS, deseo, acción, satisfacción. Que a su vez, digamos que están dirigidas por tres neurotransmisores diferentes. Que también por eso os he contado eso al principio. La primera fase sería la de deseo. Se genera dentro del cerebro límbico, como os decían, las partes más de dentro, más subcorticales. Y es donde se generan esas ganas de hacer algo. Ejemplo, el equipo del CIEF se reúne a principios de curso, a lo mejor lo hacéis antes, para organizar estas jornadas. Y entonces se empiezan como locos, a soltar ideas. Es que me los estoy imaginando, vamos, a todos. En ese momento se empiezan a liberar cantidades ingentes, como veis, de un neurotransmisor específico, que es la dopamina. Se dispara la dopamina, se dispara la amígdala, que es esta que tenéis aquí, que ahora os la pongo otra vez, pero que sale así en 3D muy bonito. A ver si me sale. Ahí está. Y fijaros, deseo, dopamina. Es una manera estupenda de acordarnos. Esa liberación de dopamina hace además que entre la segunda fase, porque es la que hace que se conecten otras zonas diferentes del cerebro. Con lo cual, el individuo evidentemente está más predispuesto al aprendizaje y el equipo del CIEF más predispuesto a esta parte, que se me ha ido a la otra, esta parte que es la fase de acción. ¿Qué es lo que haríais en esta fase de acción? Pues empezar a maquinar, ¿no? Y entonces empieza la función ejecutiva de todos ahí, pa, pa, pa. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cómo lo podemos organizar? ¿Y de qué manera lo organizamos? ¿Y de qué manera lo planificamos? Pa, 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 pa. ¿Vale? Y entraría, como digo, esa segunda fase. En esa segunda fase, como os acabo de comentar, se libera otro neurotransmisor, que es la adrenalina. Bueno, es un neurotransmisor y una hormona, epinefrina también. Pero lo que hace es que es la que nos mueve a la acción. ¿Vale? Y la tercera fase sería la fase de satisfacción. Si os fijáis, hemos hablado del cerebro límbico en la primera fase, nos hemos ido al lóbulo frontal, en las funciones ejecutivas, aquí abre un retroceso otra vez a la parte límbica de las emociones, y se liberaría... Uy, se me ha ido. Se liberaría otro, que es la serotonina, ¿vale? Que es el que ya os deja planchaos, ¿vale? Es el que probablemente tengáis cuando acaben las jornadas. Hay una cosa importante, y es que... Y ahora vamos a jugar. Esto mismo que os acabo de contar es lo que pasa en el aula, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a practicar con el circuito dash. ¿Sabéis jugar al calientamanos? Pues buscaros una pareja y levantaros otra vez. La idea es... La idea es... A ver... Al mejor... Al mejor de cinco. Al mejor de cinco. Sabéis todos, ¿no? Jugar. Hay que dar al compañero... Vale, al mejor de cinco. A medida que vayáis acabando, los que ya tal, os sentáis, ¿vale? Así que, una, dos y tres... ¡Darle! Venga, Lorena, que no te estoy viendo. No se coopera, no se coopera, se machaca. Aquí no hay cooperación. Jaime y Paco. Jaime y Paco. A ver, muy bien. No hay cooperación, hay que ganar. Estupendo, a ver. Vale, mejor de cinco. ¿Ya estáis? Vale, a ver. ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno. Vale, fenomenal. ¿Os ha gustado, eh? ¿Os ha gustado? A ver, seguimos, si os parece. Que tenemos poquito tiempo. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues habéis vivido en primera persona el circuito neurobiológico de la motivación. Habéis tenido un deseo, ¿no? Que he dicho, venga, un calientamanos. Os habéis levantado. Bueno, de hecho, es que no os sentabais. He dicho de cinco. Habéis hecho alguno más, ¿vale? Ahí es donde ha entrado la dopamina a tope, ¿no? Pumba. Habéis pasado a la acción. ¿Vale? Adrenalina también. Y de hecho, fijaros, función ejecutiva. ¿Quién no ha inhibido un impulso? Claro. ¿Quién no ha planificado la acción para machacar al compañero? Aquí no había cooperación. Era a muerte. O sea, te doy. Algunos estabais un poquito más cortados. Y cuando os han dado de verdad, dices, sí, pues en la siguiente te la meto. Que lo he estado viendo. Claro. ¿Quién no ha... Flexibilidad cognitiva, por ejemplo. A lo mejor resulta que estáis haciendo una cosa, pero veis jugar a vuestro compañero de otra manera. O resulta que es zurdo. Y decís, anda. Pues tengo que cambiar un poco mis planes. Bueno, pues esa ha sido un poco la idea. En el aula pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? En el aula lo que tenemos que activar es esto. Una primera fase de deseo, donde habrá que ver efectivamente cómo conseguimos enganchar a nuestros alumnos por una motivación intrínseca. Recordad, no extrínseca. ¿Vale? Una fase de acción. Y en esa fase de acción tenemos que hacer, evidentemente, que los alumnos sean los protagonistas. No es que estén ahí sentados. ¿Vale? Con lo cual, metodologías más activas, más motivadoras. Y luego, una fase que se nos olvida es que los alumnos tienen que llegar a la fase de satisfacción. ¿Vale? Tienen que llegar a conseguir sus objetivos en el aula. Con lo cual, ojo también con la evaluación. ¿Vale? De manera rápida también, porque pasaríamos, bueno, estaríamos aquí, mirad. Estaríamos ya en la última fase, ¿vale? A punto de acabar. Acabo en 5 o 7 minutos. ¡Ay! Ahora me funciona. Ahora me funciona. Vale. Pues entraríamos en las 7 etapas clave de la motivación. Aunque, ojo, esto no es mío. De hecho, mirad, os lo he metido aquí. Están todos estos autores que veis aquí, algunos muy potentes. ¿Vale? Esto está sacado de todos ellos. Y está recopilado en un blog espectacular que se llama Escuela con Cerebro, que es de Jesús Guillén. ¿Vale? Que os lo recomiendo. Y aquí lo que dice es que hay 7 etapas. Y las etapas serían las siguientes. La primera es despertar la curiosidad, ¿no? Lo de qué curioso. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es despertar esa misma curiosidad en el aula. ¿De qué manera lo podemos hacer al principio? Pues, hombre, una introducción un poquito más motivadora, ¿no? Una presentación que les llame la atención. El ver algún vídeo. El plantear preguntas en el aula. El contextualizarlo a la vida real para que verdaderamente ellos sepan que tiene utilidad. Etcétera, etcétera, ¿no? Sería esa primera fase de liberación de la dopamina. La segunda parte sería el esto me interesa, ¿vale? Hemos conseguido despertar su curiosidad. Bueno, pues vamos a ver también qué pasa con su interés, ¿no? Y para motivar, fijaros, hacia cualquier tarea tienen primero que entenderla y saber por qué la están haciendo. ¿Vale? Y para eso está también muy bien, primero, el enfoque multidisciplinar. Que nos va a ayudar por todo lo que os he comentado antes. Y también es importante conocer la situación de partida del estudiante. ¿Vale? ¿De qué manera? De muchas. Se puede hacer una ayuda de ideas, un cuestionario, un uclap, Socratic, unos plickers, lo que sea. Eh, fijaros, a la hora de ver si esto me interesa. ¿Estas dos situaciones serían igualmente interesantes? Si yo llego al aula y digo esto, tenéis que leer la teoría de la página 28 sobre el rey de Newton. Hacer todos los problemas que aparecen. Os resultará muy útil porque son cuestiones muy importantes y no olvidéis que pueden caer, además, en el próximo examen. A ver si así les motivo, ¿no? A que estudien. O bien esta otra. Hoy reflexionaremos sobre situaciones prácticas que seguro son familiares y que os pueden ser útiles para calcular fuerzas a las que estamos sometidos. ¿Medimos lo mismo cuando estamos acostados y cuando estamos de pie? ¿Pesamos lo mismo en casa que en un avión o en el ascensor cuando se acelera hacia arriba? ¿Qué os parece? Evidente, ¿no? Tercera etapa. Acepta el reto. Al cerebro le encantan los retos. Pero claro, nos gustan los retos siempre y cuando sean retos asequibles, ¿vale? Tampoco nos podemos pasar. No nos podemos pasar ni por arriba ni por abajo. Porque si nos pasamos por arriba, el alumno se va a sentir desbordado, ¿vale? Mientras que si nos pasamos por abajo, probablemente no se motive. Con lo cual hay que construir retos, como veis, adecuados, progresivos y graduales. No sea que nos pase lo que tenéis en la foto de abajo, ¿vale? Aunque no nos lo digan. Con lo cual, evidentemente, la exigencia tiene que ser adecuada. Esto no es tan sencillo. Y lo que hay que hacer es poco a poco ir aumentando la dificultad y la complejidad de la tarea. Es como si quisierais correr un maratón y el primer día ya queréis hacer todo eso, ¿no? Pues primero salgo a correr, luego me apunto a una de 10, una de 5, una de 10, una media y al final corro el maratón. Pues exactamente lo mismo. La siguiente parte sería la de soy el protagonista. El alumno no es espectador, no está quieto, ¿vale? Es protagonista activo. Aquí entran de nuevo las metodologías activas. Hay que provocar preguntas, intervenciones, debates, ¿vale? Con lo cual, genial la utilización, pues, va a ser en proyectos, en problemas, etc. Vamos a conseguir estudiantes, como veis ahí, más autónomos, creativos y que trabajarán con más perseverancia. ¿Qué estamos buscando? Aprendizajes más significativos y más duraderos en el tiempo. La siguiente sería la del progreso. Y es que para que tengan esa motivación de logro que hablábamos en un principio, pues hay que ir reconociéndolo, ¿vale? Que vean que están evolucionando, porque si no, esa motivación inicial que tenían va a ir bajando poco a poco, ¿vale? Y además tener en cuenta que va a haber que pasar de esa memoria de trabajo que tenía que ver con el procesamiento a la memoria a largo plazo. Aquí fijaros, sobre todo a nivel universitario, pasa una cosa y es que como para optimizar el aprendizaje hay que reforzar todo eso que se estaba aprendiendo. Aquí sí que llega el momento de cambiar un poquito la metodología, ¿vale? Y aquí, bueno, pues sí que llega el momento de que cada uno consolide el aprendizaje como mejor pueda, porque tiene que profundizar en dichos conocimientos. La siguiente y penúltima es la de esto, vale la pena, ¿no? Que es un poco la parte de la serotonina que decíamos antes. Para que efectivamente el estudiante vea que ha alcanzado el logro por los objetivos y los criterios de evaluación, ojo, pues tienen que estar muy claros, ¿no? Se tiene que tener en cuenta el progreso, etcétera, etcétera. Y aquí os diría lo de importante, se me ha ido, importante la evaluación formativa y no meramente sumativa. Estuvimos hace semana y media con Mariana Morales, que nos dio una charla de evaluación formativa absolutamente espectacular. Y para eso, pues ya sabéis, autoevaluación constante, pero ojo con la autoevaluación, cómo se genera ese feedback, rúbrica, siempre y cuando se ven durante el proceso de aprendizaje y no solo al final, uso de portafolios, etcétera, etcétera. Y la última tiene que ver con las neuronas espejo que estábamos hablando antes, ¿vale? Y es que los seres humanos somos sociales. Luego es muy importante la interacción con sus iguales. Primero, el profe tiene que estar motivado, ¿vale? Si está motivado, y vosotros lo sabéis, vais a transmitir esa motivación. Y si no lo estáis, pues va a ser muy complicado que el alumno lo perciba. Luego tienen que ser profes súper motivados con su materia y que además se note. Y a la hora del alumno, el alumno os decía que también tiene necesidad de ser reconocido a nivel social. Eso no significa que no le digamos que aprenda del error y que se está equivocando, al contrario, ¿vale? Pero siempre hay maneras y maneras de decirlo. Si el alumno está interviniendo en clase y se equivoca, pues efectivamente la mejor manera de decir, mira, no es así, pero menos mal que estás interviniendo, porque así entre todos podemos ver, bueno, siempre hay maneras y maneras. Importante, como digo, el tema de las neuronas espejo. Esto simplemente es un resumen muy rápido de estas siete etapas, ¿vale? Porque en estas siete etapas tenemos retos para el docente, para vosotros y para mí, y herramientas que podemos hacer. La primera era la de qué curioso, ¿no? Que tenía que ver con generar emoción de cara al aprendizaje. Aquí nuestro reto es ser capaces de despertar su curiosidad. Y esto otro, ¿cómo sería? Pues lo que hemos hablado de introducción motivadora, presentaciones más variadas, vídeos, preguntas, ejemplos adecuados, contextualización a la vida real. La segunda parte, que es la de esto me interesa, ¿podríais formular algún tipo de acción para que el objetivo que estáis buscando interese a vuestros estudiantes? A lo mejor es lo que tenemos que pensar. Y esto es lo que comentábamos de, bueno, a lo mejor una buena idea hacer todo esto que tenéis aquí delante. La tercera, me estoy poniendo nerviosa con las estas, ¿eh? Me voy a venir aquí. Perdonad un segundo. Me voy a venir aquí, ya que estamos acabando. La tercera sería la de acepto el reto, ¿vale? Con lo cual, lo que tendríamos es no solo ofrecerles un reto final al que tienen que llegar, sino pequeños mini retos por el camino que tienen que ir superando, ¿vale? Precisamente para poder mantener esa motivación de logro durante toda la tarea. Lo que es lo mismo, secuenciar el reto. ¿De qué manera lo podemos hacer? Buscando algo que les interese y utilizando, ya sabéis, metodologías más activas en el aula. Si os dais cuenta, todo esto que estamos diciendo aquí se están tratando en todas las jornadas de innovación, ¿vale? Desde un punto de vista o de otro, se están cubriendo, o desde el equipo del CIEF, se están cubriendo todas estas etapas. La siguiente sería el de soy el protagonista, ¿no? Lo de conseguir aprendizajes más significativos y dudaderos. Entonces, alumno protagonista, no espectador, ¿vale? Para nada. Y entre las herramientas, de nuevo, como veis, trabajar con otro tipo de metodología diferente. Progreso, ¿vale? Nuestro reto sería este, ¿no? El lograr afianzar todo lo que están aprendiendo y que lo pasen a la memoria a largo plazo. Con lo cual, que no nos pase como cuando hacemos un examen en octubre y repetimos el examen en diciembre. Que no se acordarían de nada, ¿vale? Lo que tienen es que pasar la información a la memoria a largo plazo y ser capaz de utilizarla en un futuro. Con lo cual, aquí llega la hora de que se pongan las pilas y pasen a esa memoria a largo plazo. La evaluación formativa, importantísimo, ¿vale? No solo la calificativa o sumativa, ¿vale? A través, a ver si sale, de todas estas estrategias que tenéis ahí, que también hemos hablado. El hecho de sentirse útil, que uséis la potencialidad que tienen las neuronas espejo, tanto porque os están observando como porque ellos están metidos en un aula y están haciendo interacciones sociales. ¿Vale? Y esta que tenéis aquí. Y ya está. A partir de ahora, evidentemente, como decía Pere Cornella ayer, no hay recetas mágicas en educación en absoluto. No lo hay. Pero sí que al menos espero haberos ofrecido parte de lo que yo conozco y unas cuantas ideas para reflexionar. Porque lo que sí es cierto es que... Pues os toca a vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Raquel por la charla que nos acaba de dar y por dar una justificación científica a todo lo que venimos hablando y trabajando durante estos cuatro días, que es maravilloso que la ciencia nos avale. Gracias por ser inspiración para los que trabajamos contigo y por haber estado aquí esta mañana. Gracias. 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 Gracias.